Música ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto estar aquí con ustedes. Es un honor que me hayan brindado este espacio para poder platicarles un poquito de los proyectos sociales que hacemos en Fundación Azteca con la firme creencia de que los empresarios necesitamos hacer más. Todos los involucrados en la construcción de país necesitamos dar un poco más. Estamos viviendo un tiempo en donde los gobiernos, en donde todos nuestros líderes, pues dejan mucho que decir. Justamente me estaban platicando que ningún personaje de gobierno aceptó venir a esta reunión. Y bueno, ya iremos platicando algunas de las ideas que les quiero compartir acerca de eso, pero creo que habla mucho del tipo de liderazgo que tenemos. Habla mucho acerca de las carencias y sobre todo de dónde debemos de poner la brújula. Porque hay que iniciar con optimismo, ¿verdad? Yo creo que toda la gente que no se levanta todas las mañanas con optimismo, pues está condenada al fracaso. Ese no es nuestro caso. Al contrario, la Fundación Azteca es una institución que tiene esa firme convicción de que todos los días hay un granito de arena que se puede poner para tener las cosas diferentes. Me gustaría platicarles. Entonces, estoy seguro que ustedes han estado en muchísimas conversaciones en donde están en una mesa y tienen un gran debate sobre lo que es necesario en cada país y siempre llegan a la conclusión de que la educación es el camino. ¿No es así? ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Pero el tema es que, ¿cuál educación? Les quiero compartir algunos datos acerca de nuestro país, México. En México, el 94% de los niños están educados. Le dedicamos más de 300 mil millones de pesos anuales al presupuesto de la educación. Yo no veo que nada se esté moviendo. Ustedes sí. Perciben aquí un país en donde estamos acabando con la pobreza, en donde estamos viendo una movilidad social importante. La verdad es que no es así. Entonces, ¿qué pasa con ese discurso de la educación? Y creo que habría que hacer una diferencia entre educación y escolaridad. No es lo mismo educación en cuanto a formarte, formar tu mente, formar tu carácter, formar tus ideas. Y escolaridad, escolaridad es ir a sentarte en una banca, calentarla. Y bueno, pues uno saca sus calificaciones en matemáticas, en geografía, en ciencias. Y ese conocimiento seguro sirve de algo. Pero si sirve de algo, entonces, ¿por qué no está sucediendo nada distinto? Ese es, además, algo que podríamos generalizar de Latinoamérica. Yo creo que la educación no está resolviendo nada porque la educación no nos está enseñando a pensar. No está promoviendo la individualidad, esa belleza que nace solo de cada individuo. Las diferentes características, los diferentes atributos que tenemos, que nos hacen ser distintos. Y que hoy no celebramos. Todo el tiempo estamos viendo ese discurso en donde hablamos de que la desigualdad nos lacera. La desigualdad es el problema del mundo. Yo me pregunto, ¿es la desigualdad o es la pobreza? Porque a mí me parece que es la pobreza el problema. La pobreza sí que es lacerante. La pobreza sí que lastima. La pobreza conduce a situaciones terribles. Sin embargo, yo matizaría un poco en esto de la desigualdad. La desigualdad nos crece. ¿Por qué? Porque sí, porque las características de un individuo en una mesa con ciertos intereses, con ciertas capacidades, es muy distinta que la de otro, y eso lo que permite es conversar de manera más nutritiva, de manera más formativa, con distintos puntos de vista. Y yo creo que eso es lo que hay que fomentar. Así que, me parece que hoy por eso la educación no está conduciendo a nada. Es decir, no estamos celebrando esas diferencias de los individuos que realmente nos permita construir como sociedad potente diferentes ideas, diferentes perspectivas que nos ayuden a resolver los problemas de todos los días. Así que yo concluyo con que la verdad es que la educación, si no tiene buen fin, pues no sirve. No sirve. Digo, qué bueno que sepamos leer y escribir. Pero, caray, eso es casi como de la prehistoria. Por eso hoy vengo a platicarles de lo que estamos haciendo en Fundación Azteca. De lo que hacemos distinto. Y por qué creemos que sí está la solución en la educación. Pero, ¿cómo? ¿De qué manera? Porque todos los problemas hay que hacerlos, yo digo que sashimi, despacito, para poder digerirlos, entenderlos y afrontarlos mejor. En esa reflexión, en Fundación Azteca, llegamos a la conclusión de que la educación debe tener un fin y debemos ser capaces de limitar ese fin y de ponerle nombre y apellido a las cosas que estamos persiguiendo. La educación, primero que nada, debe tener un fin económico. Si no podemos enseñar a nuestros jóvenes a ser independientes, pues entonces, ¿a qué los estamos enseñando? Fin número uno, la economía para producir, para dignificarnos, para trabajar, para poder traer y seguir creciendo como persona, debe de haber un fin económico. Segundo, debe de haber un fin cultural. ¿Por qué? Porque yo me tengo que identificar y conocer mis raíces, de dónde soy, por qué pensamos, cómo nos formamos, poder sentir orgullo, qué tanta falta nos hace en Latinoamérica, orgullo de mi país, de mis raíces, y así también reconocer a los demás y poder aprender de ellos. Por otro lado, tiene que tener un fin que promueva la libertad. La libertad que es la condición esencial para que los individuos prosperen. La libertad que hoy ya no se habla tan seguido, ya no se menciona como esa condición que nos distingue de ser un animal a un humano que puede ser dueño de su destino, de sus ideas, de su capacidad de formarse y expresarse y salir a hacer lo que a él le parezca conveniente. Y por otro lado, me parece que debe tener un fin personal. Debe de ayudarnos a relacionarnos mejor con el mundo. ¿Por qué? ¿De qué sirven todas estas materias si no podemos hacer estas cuatro cosas? Entonces, ese es el fin que delimitamos. Y con eso en mente, lo que propusimos en Fundación Azteca es meternos directamente a la educación y trabajar solamente en las escuelas secundarias y preparatorias. ¿Por qué ahí? Porque ahí es donde está justamente la deserción escolar. Ahí es donde se nos van los niños porque se tienen que meter a trabajar con sus padres o porque vivimos en un país ciertamente violento y entonces los empiezan a jalar las mafias a meterse por una ruta de violencia, de crimen y fuera de la ley. Entonces, necesitamos hacer algo. Es importante que entendamos que el problema, por lo menos en nuestro país, está ahí, en ese grupo. Secundaria y preparatoria. Y nosotros nos metimos específicamente a trabajar en la base de la pirámide. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que ahí es donde están las personas que verdaderamente tienen esa gran necesidad de moverse. Tenemos un país en donde, curiosamente, los que están más educados en la pirámide están muy cómodos. Y esa comodidad nos ha conducido a tener gobiernos como los que tenemos, nos ha conducido a tener liderazgos que dejan mucho que desear o simplemente falta de liderazgo. Necesitamos trabajar con la base de la pirámide porque tienen un motivador muy grande que es yo no quiero estar aquí, yo me quiero visualizar distinto. ¿Cómo le hacemos? Necesitamos abrirles carreteras. Y no se puede abrirlas a todos porque yo no tengo la capacidad para resolverle el problema a los millones y millones de niños, pero sí tengo la capacidad para enfocarme en un segmento. ¿Y en cuál decidimos enfocarnos? Solamente escuelas que sean públicas, las intervenimos. Solamente con niños que sean y que tengan un talento y un compromiso, por supuesto, con la escuela, pero que también tengan una muestra de liderazgo. Los medimos. Si no tienes muestras de liderazgo, no puedes participar en nuestro proyecto. ¿Y por qué escogimos eso? Bueno, porque la realidad es cruel. Entonces, aquí en México te asignan a una escuela y esa escuela es la que te toca. La de tu zona, la de tu comunidad. Y entonces, si tú tienes ciertas capacidades, pues la verdad es que está comprobado que para cuando tengas 13 años, tu nivel de entusiasmo y tu nivel de interés por la escuela se va a haber ido a cero. O sea, es increíble cómo perdemos talento aquí en México. Entonces, estamos enfocados a esos niños. Y déjenme decirles que para estos niños la realidad es cruel. Porque no solo están en pobreza económica. Sí, efectivamente, tienen una carencia muy importante en cuanto a economía. Pero tienen pobreza en todos sentidos. O sea, su comunidad y sus entornos están rodeados de esta pobreza terrible que es la pobreza de la mente, la pobreza del alma, la pobreza de las ideas. Es un conjunto. Y nosotros estamos seguros que hay que trabajar en dos cosas. En entornos, pero también en capacidades. Capacidades y entornos. Porque si no van de la mano, no vamos a resolver nada. Por eso, a estos niños los elegimos, los metimos a este modelo y trabajamos en la formación, más allá de todas sus habilidades académicas, en la formación de su mente y de su carácter. Porque la mente, como ustedes sabrán, es lo único que tiene esa capacidad de sobreponerse a cualquier cosa. Tenemos historias infinitas de gente en campos de concentración, en situaciones de guerra horribles, y la mente, cuando es libre, puede sobreponerse a todo. Ese es nuestro objetivo. Déjenme platicarles un poquito de la filosofía detrás de estas escuelas. Nuestro programa filosófico le llamamos el Sello Azteca. Y es un programa que consiste en principios y valores que tenemos que estar repitiendo todo el tiempo. Creo que eso es parte de lo que nos hace falta. Hoy no vemos ese programa de principios y valores en las escuelas mexicanas. Si acaso lo vemos, es un programa muy de izquierda, muy socialista, muy comunista, en donde están permeando ideas que para nosotros, desde nuestra perspectiva, son destructivos. Por eso, tan importante nuestro programa. Tiene seis elementos importantes. El primero es la libertad. Para hablar de ella como derecho primordial de las personas, la condición esencial para que cualquier persona progrese. Número uno. Número dos, el estado de derecho y la igualdad ante la ley. Porque yo no sé en sus países, pero aquí en México, eso está realmente frágil. El estado de derecho es primordial para que las libertades se puedan ejercer de manera responsable y para que podamos entonces tener un sistema parejo, en donde los individuos seamos iguales ante la ley. Por otro lado, otro de nuestros valores es la cultura de mérito. ya estamos cansados ya estamos cansados de las cuotas, ya estamos cansados de esta gente que nos impone al más débil como alguien que hay que ver para arriba. No, hay que promover ese sentido de mérito, de talento, de aquello que nos hace tener una referencia de personas grandes. Ya no nos da miedo hablar de ello. Es importante. Fíjense, hablando de que no quisieron venir ningún representante del gobierno mexicano, déjenme les digo, hablando de cultura de mérito, que ayer tuvieron un proceso muy interesante en donde vamos a elegir nueve gobernaturas. Ah, pues, diez personitas de un órgano que se llama INE, que es el que regula las elecciones aquí en México, decidieron que deben de ser de nueve, cinco mujeres. Yo soy mujer, entonces a mí no me pueden decir nada, porque yo sí soy parte de esas mujeres que si acaso en algún momento de la vida no tuvimos ciertas oportunidades, yo hoy me siento libre y me siento fuerte y me siento capaz de forjar mi propio camino. Pero estos del INE piensan que las mujeres deberían de ser reafirmadas positivamente en sus acciones para participar, no por su mérito, no por su talento, nomás por ser mujer. Y entonces mandataron a que cinco de las nueve posiciones tienen que ser a fuerza de mujer, violando toda esta construcción del sistema democrático para elegir a quien quieres que te represente. a mí me parece gravísimo y yo soy mujer que si acaso alguna vez me llamaron víctima hoy me conviertan en victimario. Eso me parece terrible. Por eso hay que hablar de la importancia de la cultura del mérito y del talento y el respeto que tenemos que tener por ello. El cuarto pilar es de tener una ciudadanía activa. Ahorita estaba platicando en mi mesa que en Estados Unidos tienen una ciudadanía muy activa, nosotros aquí no. Nuestra ciudadanía cuando hay algún desastre o problema natural si participamos somos generosos, donamos, pero si no, no tanto. Necesitamos formar una ciudadanía que participe y que se haga responsable de construir país, de construir entorno, de construir capacidades. Luego el quinto es la empresa. La empresa es la única institución social que genera riqueza, que genera prosperidad y que genera empleos. El gobierno no más lo reparte, pero la empresa y los empresarios juegan un rol fundamental que hoy debe de ser desvillanizado. Porque eso es lo que han hecho durante los últimos seis años taladrarnos que los empresarios son villanos. No. Los empresarios son aquellos que salen todos los días, ponen su capital en riesgo para solucionar un problema de la sociedad. Y por eso existen los bancos y existe la tecnología y existe la medicina y este mundo fantástico en el que vivimos. y eso se lo tenemos que enseñar a los chicos. Ya no se los enseñamos. Entonces, el empresario como generador primordial de riqueza. Y por supuesto el sexto, la creatividad, la innovación y el conocimiento que son los principales motores de desarrollo del país. Con estos pilares en mente, ya les hablé de la parte filosófica, pensamos mucho en cuál es el perfil de la gente que queremos que salga de aquí porque me dirán, bueno, ¿qué quieres que salgan? Arquitectos, ingenieros, matemáticos. A mí eso no me importa tanto. Las competencias académicas son importantes pero yo diría que más bien queremos que salga un perfil de una persona que sea capaz de distinguir su elemento. El elemento es aquello para lo que eres bueno pero además te gusta y entonces siempre te va a ir bien, siempre vas a hacer cosas fantásticas si sabes cuál es tu elemento. Una persona que pueda ser un agente de cambio, que vea su entorno y sea capaz de reconocer lo que no le gusta e ir y poner el esfuerzo para cambiarlo. Gente que con ese conocimiento que le damos en la escuela sea capaz de generar valor porque si no el conocimiento no sirve de nada, de nada. Se lo estamos marcando todo el tiempo. Gente que se haga responsable de su futuro, que ya no juega el papel de víctima, ya estamos donde estamos y estamos como estamos porque somos como somos. Entonces vamos cambiándonos y por supuesto gente comprometida en generar un mejor entorno. Ese es el perfil, no me importa tanto a qué se van a dedicar en la vida sino ese perfil, esa formación de individuo y me gustaría me van a preguntar bueno y cómo le haces. Ok, les voy a empezar a hablar del modelo. Lo primero es que sí seleccionamos, seleccionamos a maestros, seleccionamos a alumnos, trabajamos muy directamente con ellos y con la comunidad de padres. Hay que trabajar a los tres, eso es lo número uno. Lo número dos, como ya lo he estado diciendo, más allá de toda la currícula académica, trabajamos mucho en las habilidades para la vida. Esas están siendo todo el día parte de lo que están viendo en clase, se discute, se habla, se reflexiona, se califica. ¿Cuáles habilidades para la vida? Yo no sé ustedes o cómo contratan gente, pero a mí me ha pasado muchas veces, yo no ando revisando si fueron al cuadro de honor, si fueron de la escolta, si tuvieron el reconocimiento de su escuela, uno lo que ve en un individuo es su capacidad para trabajar en equipo, su capacidad para expresar una idea, cómo te plantea una idea, es capaz de vendértela o no, es capaz de construir un debate nutritivo con la gente que está a su alrededor, es capaz de enfrentarse a los retos de la vida con entereza, con valentía, porque digo, el conflicto existe para todos. tiene pensamiento crítico, es capaz de escuchar una idea y tomar lo que vale la pena de ella, es capaz de descartar lo que no sirve, esas son las habilidades blandas y las habilidades blandas en nuestra opinión hoy en este país son mucho más importantes que cualquier competencia académica, trabajamos muy fuerte en ello, lo calificamos, lo medimos y es parte de todo el programa. Por supuesto que tenemos un enfoque muy integral hacia el alumno en donde los acompañamos psicomocionalmente porque a veces los entornos en donde viven o muchas veces son muy complejos. Por otro lado, estamos muy orgullosos de ser las únicas escuelas en México que tienen la certificación de Apple Education. Para nosotros es un honor y un distintivo muy grande porque hemos trabajado muy fuerte porque la tecnología debe ser parte del aprendizaje, siempre. Se dice fácil pero no lo es. Otra cosa importante es que en estas escuelas sorprendentemente al ser vecinos de México yo veo que hablan mucho mejor inglés en Latinoamérica que aquí en nuestro país a pesar de que somos vecinos. Aquí no hablan inglés y entonces tenemos un programa de inglés robustísimo porque el inglés pues es la puerta hacia el conocimiento del mundo. Necesitamos trabajar en ello mucho más fuertemente y por supuesto eso es el enfoque en la fortaleza de cada individuo. Siempre estamos trabajando en qué te interesa a ti no importa lo colectivo qué te interesa a ti para qué eres bueno tú. Además recientemente integramos tres ejes fundamentales en nuestro modelo que nos ayudan a cambiar la mente. Primero es la formación del carácter el segundo es la libertad que llevo hablando de ello ahorita me voy a ahondar y el tercero es la creación de valor déjenme empezar por el carácter o sea en esta escuela si tú estás con nosotros seis años y no sales con una formación adecuada de tu carácter para nosotros pues es definitivamente un fracaso. Nosotros definimos el carácter como esa capacidad que tenemos para enfrentar la vida con valentía y con adaptabilidad al cambio que ustedes sabrán que el cambio es constante y es muy importante que le enseñemos a los niños que así es que hay que enfrentarse con valentía y con tenacidad. Creemos firmemente en las alianzas y por eso tenemos alianzas en todo en esta fundación en esta para específicamente la formación del carácter tenemos una alianza con la fundación Barclay tenemos una alianza con la fundación con la fundación Astoreca de Chile con los investigadores del Human Flourishing Program de Harvard en fin muchas alianzas y todo el tiempo estamos promoviendo proyectos proyectos en donde el alumno pueda distinguir algo importantísimo es cuál es cuál es la el valor moral de las ideas me van a decir qué filosófica te pusiste no es muy filosófico es simplemente un deber ser cada cada estudiante debe ser capaz de reconocer cuando algo es moralmente bueno y cuando algo es moralmente malo robar es malo el despojo es malo mentir es malo violentar entonces hoy en México ya no nos enseñan esas cosas básicas esas campañas constantes las hacemos sobre promover la valentía la honestidad la resiliencia la solidaridad y me van a decir pues qué sencillo pues no es tan sencillo no saben cómo se confunden los estudiantes tenemos todo el tiempo retos y proyectos en clases que tienen que ver con todo el mundo del STEM pero que esos retos desarrollan las competencias de las que les estoy hablando la perseverancia la honestidad la resiliencia y están todo el tiempo proyectos sobre diseño diseño de apps diseño de empresas diseño no sé el docente lo que crea es una situación y crea ese círculo de reflexión para que el estudiante pueda entonces llevarse una conclusión de la sesión todo el tiempo estamos empleando estas técnicas de growth mindset que ayudan a entender que pues nuestras habilidades no son estáticas incluso si dominaste algo una vez si no lo practicas la verdad es que no te vas a volver bueno en ello entonces tenemos proyectos preciosos como por ejemplo el proyecto para el modelo de Naciones Unidas de robótica en donde los estudiantes los hacemos plantearse retos y ser diferentes países y discutir cuál es la postura de uno y de otro y entender y construir esos debates nutritivos más que debates destructivos polarizantes y y que no conducen a ningún buen sitio luego está el pilar de la libertad yo creo que no reflexionamos suficientes sobre la importancia de la libertad de nuestras vidas qué les puedo decir a ustedes evidentemente si todos trabajamos en prensa sabemos la importancia de poder expresarnos libremente pero no sólo es poder expresarnos pareciera ser que hoy no tenemos cooptadas decisiones porque ya nadie es esclavo pero no es así cada día estamos siendo cooptados un poquito más en una cosa o en otra por los gobiernos que nos van cerrando y cerrando y cerrando posibilidades con la gran pues con la gran justificación de que ellos saben mejor que nosotros la verdad es que no yo creo que desde niños debemos de poner la libertad al centro como pilar fundamental del entendimiento de uno mismo tenemos una alianza también aquí con la universidad francisco marroquín de guatemala que es una chulada tenemos una alianza con caminos de la libertad aquí en méxico con la fundación para la educación económica y que incluye todo el tiempo debates sobre la libertad sobre temas en donde invitamos al estudiante a ser parte de estos debates que suceden todo el día que a lo mejor ustedes están publicando en todos sus medios pero que a veces son ajenos a la juventud entonces todo el tiempo estamos promoviendo esto todo el tiempo un programa de lecturas que nos damos cuenta que importante es la curaduría de estas lecturas tenemos libros buenísimos como las aventuras de Jonathan Gulliver en donde principios económicos complejos empiezan a contrastar ahí con ideas antiliberales es padrísimo tenemos la economía explicada para mis hijos de Martin Krause en donde van contando a través de las biografías de grandes como David Hume Adam Smith ciertos conceptos muy bonito para los niños fundamentos de la libertad obviamente del gran Frederick Hayek en donde explicamos la relación directa del liberalismo y de la riqueza y el crecimiento en fin varias cosas tenemos un proyecto que es donde se llama Sé tu propio héroe con la fundación para la educación económica en donde justo ligamos estos conceptos de libertad con el crecimiento y la prosperidad hay que señalárselos desde niños y acompañamos a los alumnos para que siempre estén participando expresándose en concursos en ensayo en dibujo en música todo el tiempo y la creación de valor como tercer y último pilar con eso vamos terminando ¿por qué la creación de valor? la creación de valor porque realmente si el conocimiento no se pone a trabajar no sirve no importa cuánto sepas no importa cuántas maestrías doctorados postdoctorados tengas si ese conocimiento no te conduce a poder solucionar un problema cómo hacer más fácil las comunicaciones cómo resolver el problema de enviar dinero de un lado a otro en fin infinidad de problemas que tenemos si eso no te conduce a ponerte a trabajar para que tú seas valioso ante los otros y quieren hacer un intercambio contigo y eso genere en tu bolsillo un ingreso pues no sirve claro que sirve la academia no estoy diciendo que la academia no sea importante claro que eso tiene un lugar especial me refiero a la creación de valor con el conocimiento para eso es la escuela si no nos sirve no importa si te pasaste seis años y luego otros cuatro en la carrera aquí también tenemos muchas alianzas tenemos una alianza con la universidad con la universidad de Chalmers en donde todo el tiempo estamos presentando a los estudiantes con desafíos reales y con este modelo de design thinking ellos están todo el tiempo proponiendo soluciones a problemas de la vida real y aprender por proyecto porque si no aprendes desde la vivencia lo que hemos encontrado es que no se queda ahí el conocimiento para ponerlo a trabajar y eso es lo que queremos que sean capaces de formar estas redes de pensamiento en donde puedo tomar una idea que es tuya y extraerle el pedacito que me gusta y me acomoda y la de acá y extraerle ese pedacito y me acomoda y entonces crear este mundo fantástico en donde la innovación y el proceso creativo se detonan y ahí ahí es donde forman ahí es donde surgen los líderes yo creo que la educación si mueve si es correcto decirlo la educación si mueve pero ¿cuál educación? una educación como esta en donde se apuesta más por la formación de las personas su mente en su carácter en su corazón la formación de sus principios de sus valores pero sobre todo de esa capacidad de imaginarse diferente en donde podemos plantearle a los niños que si hay referencias de muchos que como ellos cruzaron el camino y hoy están en una posición de liderazgo de poder tomar decisiones de poder influir hoy estamos muy orgullosos porque después de 6 años tenemos 23 planteles tenemos 21 aquí en México 2 en Guatemala tenemos una capacidad para 9 mil alumnos y ¿por qué les estoy contando estos números? me decimos bueno ¿y eso qué? porque yo sí creo que las soluciones a los problemas del país se construyen así en pedacitos si de esos 9 mil alumnos en otros 5 años puedo tener 30 mil que sí creo que podemos con esos 30 mil cambiamos el país no se necesitan más esos 30 mil que van a pasar de ser un vendedor de Chile en el mercado que no tiene nada de indigno pero ese niño que iba a ser lo mismo que su padre se va a imaginar distinto va a tener una referencia de que puede ser más va a tener la capacidad de generar acciones con su conocimiento eso sí para reafirmarse y para cambiar su realidad para tomar responsabilidad y ese se va a ir a trabajar a Tesla y va a ganar 150 veces lo que ganaría en el mercado de Chile eso es lo que estamos tratando de generar movilidad movilidad desde abajo gente que sea capaz de involucrarse para crear diferentes entornos y que sea capaz de tener esa visión para jalar a 10 como él es lo único que necesitamos esa es la pirámide que hay que activar pero déjenme les digo aún más soñadoras si no me creen dicen 30 mil son muchos bueno vamos a decir que esos 30 mil les va a ir mucho mejor que ser vendedor de Chile yo estoy segura que sí pero independientemente de eso si le sacamos el 10% yo con solo 3 mil hacemos magia 3 mil que se inserten en repensar la educación 3 mil que se inserten en las telecomunicaciones en la medicina en la ciencia en la política con esos 3 mil cambiamos al país esos que empiezan a hacer referencia de que las cosas sí pueden ser distintas y por eso yo tengo tanto entusiasmo y convicción por este proyecto porque esos jóvenes son los anticuerpos que necesitamos para combatir este sistema de mediocridad este sistema de imposición este sistema que no nos hace libres esos son los anticuerpos que necesitamos para mañana tarda sí, sí tarda pero no es tanto y creo que vale la pena todos los días ellos son nuestra forma de no conceder y hoy que estoy aquí ante ustedes la sociedad interamericana de prensa ustedes sabrán de la responsabilidad que tienen y que tenemos todos de hablar de estas buenas ideas de promover estas ideas de libertad y de promover estas ideas de responsabilidad de la mano porque es una misma moneda de poner ahí afuera esos referentes de gente que con buenas ideas transforma su comunidad y se transforma a sí mismo ese es el reto y eso es lo que yo les quisiera dejar ojalá y nos podemos sumar porque sí necesitamos imaginarnos distintos sí necesitamos contar mejores historias pero esas historias necesitan ser ciertas y por eso yo les digo ojalá y y podemos trabajar juntos para formar distintas mentes distintos carácteres distintos corazones es la responsabilidad de todos en eso estamos trabajando en Fundación Azteca y justo es eso la invitación a que ustedes nos ayuden a que los jóvenes se imaginen distintos se imaginen diferentes se imaginen más más fuertes se imaginen mejor muchas gracias